¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia. Nuevamente me encuentro dentro del Savers y esta es la última tienda que visité estando en Las Vegas. Al día siguiente, no, incluso esta misma noche, David se comenzó a sentir mal y nos tuvimos que retirar de ahí. Ya regresaremos después, pero por ahorita este va a ser el último video del último recorrido que hice en estas tiendas maravillosas. Les quiero decir algo a todas las personas que viven en Las Vegas. Tienen tiendas buenísimas, buenísimas. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a Las Vegas, háganlo. Y especialmente para ir de compras y encontrar tantas cosas preciosas. Ok, vamos a comenzar este recorrido entrando y esto fue lo primero que vi. Sí, fue esta vela. Es un portabela, pero vean la preciosez. Me encanta el acabado de ella, todo, todo, todo. Estaba preciosa. Si hubiera estado el par, las hubiera comprado, pero no estaba el par, solamente había una. Pero qué belleza, de verdad. Aquí quiero ir a la joyería, pero primero voy a parar aquí en la bisutería a ver si encuentro algo padre. No encontré nada. Me fui en este Savers. Fue donde me comentaron que ya habían vendido unos collares, unas piezas de Tiffany's. Y aquí mismo, les quiero decir, todo esto es vitrina acá, aquí enfrente de mí y acá por el otro lado. Son tres vitrinas enormes, llenas, llenas de joyería. Y aquí en la parte de atrás, como pueden ver, hay muchos bolsos, zapatos y ya saben, lo de mejor calidad lo van a guardar ahí. Pedí ver varias piezas aquí, pero ninguna de ellas me convenció. Creo que el Savers es uno de los lugares que tiene muy grande selección. Y esto, si mal no estoy, es algo que te dan cuando compras varias piezas. O no sé si te dan cremas aquí o algo, pero esta pieza yo me la traje a casa. Vámonos. Y ya saben, en la sección de bolsos también siempre me encanta andar. Vamos a ver si encontramos algo bonito de cuero o de una buena marca. De la marca Juicy. No, creo que no hay nada este día. Uy, qué bonito acabado ese. Vamos a verlo. Siempre, siempre, revisen los bolsos que tienen este acabado. Pues igual puede ser de cuero o de una muy buena marca. Ese día no era, entonces se quedó ahí. Y esta mochila me gustó mucho. La vi por bastante rato porque era lona la parte de afuera. Y si hubiera sido cuero esto de arriba, me la hubiera llevado, pero no era. Era nada más como un plástico muy delgado. Se quedó ahí en la tienda. Vamos a verla también, a ver si es de buena marca. No. Se quedó ahí también. Y no olviden que les he platicado que los bolsos de más alta gama siempre van a estar más rígidos. Van a mantener el acabado. Cuando ustedes lo pongan sobre una mesa no se va a hacer todo blandito así. Y por eso, vean este, este es un ejemplo muy bueno de eso. Vean que está más rígido que los otros. Pero no, igual no era nada de calidad. Se quedó aquí. Todo esto, imagínense, vean cómo están repletas las segundas de lo que les digo que es fast fashion. Esto lo compré. Es de la marca Pandora. Es para guardar joyería. Entonces, buenísimo. Me lo llevo. Es un estuche. Tiene mucho, mucho espacio para aretes, para todo. Betsy Johnson. Este lo había agarrado al principio, lo tomé, pero después lo dejé. No lo terminé comprando. No me convencía esto. Ven, no sé. Como que no me terminó de convencer el color y todos los pelitos saliéndose. No podía saber, como nunca lo he visto nuevo. No puedo saber si ese es el acabado. O si alguien lo pasó por una lavadora. Entonces dije, no me quiero arriesgar. Se quedó. Me encontré la peluca de mi hermana Sara Pelucas. Vean dónde vino a acabar. 3.99. ¿Cómo se vería Sara con este cabello? Creo que bien. Miren la peluquita bien chinita. En la sección de zapatitos de niña me gusta ir a ver también. A Daniel le encanta esto. Pero a veces no sé si ustedes se han dado cuenta también que en las segundas este tipo de cosas de zapatitos de niño y de niña a veces no costean mucho. Porque te lo están dando a veces unos cuantos dólares menos que si en Ross o Walmart. Ese tipo de lugares. Entonces me gusta entrar a ver. Pero por lo general casi no compro mucho mucho aquí. Sí, de vez en cuando que hay unas botitas para frío o cosas así. Pero pues no, esto no costea mucho. Vamos a ver. Nada. O igual si encuentran zapatitos aquí que sean de marca y los quieren para la reventa, pues también se venden muy bien. Aquí vamos a toda velocidad. Vamos a ver. Este día, si ustedes vieron el blog de cuando fuimos a Las Vegas, acabábamos de comer comida asiática ahí. Y David se preparó un café. Y David jura, eh. Aunque el viaje empezó con Taco Bell y terminó con comida china y un café bomba. David jura que no fue toda la grasa que comió. Que fue el café. Eh, ahí sí es que cuidado con el café si tienen piedras en la vesícula. Pero no es la grasa, eh. No, no, no. Si alguien sabe quién es este character, este mono, este personaje, díganme por favor. Porque se me hizo bien curioso. Estaba muy feo. Ahí se quedó. Pero no sé, se me hacía muy bien, muy bueno el terminado. Y aquí sigue, aquí sigue esta, esta belleza que es el huevo con la rosa. No sé qué estaba tratando de decir el artista. Pero bueno, ahí se quedó. Estas cabeceras, la de la parte de atrás, esta que está acá atrás, la de mero atrás, se me hacía preciosa. Si hubiéramos estado aquí en casa, la hubiera comprado. Si mal no estoy, eran Queen y se quedaron. Abby siempre me dice que este tipo de camas con ese acabado, que es como las camas del exorcista, que, o sea, te va a durar toda la vida. Miren esa botella, decía, do good, feel good. Haz el bien y te sientes bien. En verdad que sí. Ahí se quedó también, pero muy bonito el mensaje. ¿Esto qué era? Esta cajita que estoy viendo ahorita, tenía como un palito saliendo para que se pare un pájaro. Estaba también toda esta pieza, que esta sí era muy grande. Si mal no estoy, era king size y muy bonita también. Oye, David, ¿tus papás tienen esta cama o es mi imaginación? No, 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 es más clara. ¿La tienes, Sara? Ah, no sé. Bueno, como que se me hace muy parecida, o no sé si es porque la estoy viendo ahorita otra vez y la estoy reconociendo como, ah, ya la vi y está grabada en mi mente, pero dizque yo alguien de nuestra familia la tiene. Miren nada más, $29.99. Y dice, sold as is, entonces no sé qué, qué tendría. Este micrófono se me hizo bien padre, ya saben que a Daniel le encanta cantar. Y no lo compré, lo dejé ahí. Pero se me hizo curioso. Ya tiene un micrófono y siempre está cantando, pero igual ahí se quedó. Esta licuadora también se me hacía muy padre. Y fíjense que saqué hace unos días la otra licuadora que tengo, tenía dentro de Jovita. Y esta vez cuando fuimos de viaje, solamente me llevé la que es de la de mano. Emergent Blender, que se llaman, que nada más metes como un palito estilo licuadora. Y se me hizo más limpio, como que hubo menos, menos caos a la hora de limpiar los trastes. O los utensilios de cocina. Sé que alguien me dijo que en Argentina, o no sé qué, que los trastes y que le daba risa porque creo que ahí a los trastes le dicen el trasero o algo así. No, no recuerdo bien, pero bueno, si me estoy confundiendo ahí, corríjanme. Y les quiero comentar algo rapidísimo. Esta cafetera se me hizo súper padre. Solamente costaba $16.99. Toda de acero inoxidable, muy bonita. Incluso ahorita terminando la voy a buscar. Porque este día no me llevé mi celular conmigo. Se me olvidó adentro del carro. Y ahorita mismo, ahorita mismo terminando de grabar este video, la voy a investigar. Porque fíjense que la dejé ahí. ¡No! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Dios de mi vida! Yo estoy gritando, ¡no! Les dije, miren, se me fueron las vacas al cerro. En verdad, ese día yo dejé mi celular en el carro. Y David se bajó, perdón, David me bajó a la entrada de la tienda. Yo siempre le digo, David, no me bajes ahí. Porque luego la gente se me queda viendo como que me acabo de bajar de una nave espacial. Pero bueno, el David bien amable fue y me dejó. Y al momento de que yo me bajo, venía un hombre. Ya saben, ese estilo de personas que vienen caminando así como zombi, como... No sé si venía drogado o tomado, no sé. Y David me dijo, vétete rápido. Ok, me meto. Ya andando adentro dije, ¡ay, el celular! Y ahorita esto es un claro ejemplo para que ustedes nunca corran como Lidia Petunia a la tienda y dejen el celular. De verdad, yo la agarré y la menié y la vi por todos lados y le dije, esta es una pieza de buena calidad. $16.99. David por aquí les va a poner esta foto, pero en eBay alguien la está vendiendo por $249.97 más $30.35 de envío. Y no se olviden que eBay cobra taxes. Entonces, véanla. David dice que les va a poner una foto por aquí. ¡Ah, me desmayo! ¿Me mandaste ya mi WhatsApp? No, ahorita te la mando, mi amor. No, era para mí. Sí, recuerden, va a haber veces que ustedes, pues se les vi la liebre de la mano. Se me fue aquí totalmente. $16.99. ¡Ay, hasta la hubiera! ¿David se trabó? No, pícale ahí. Ahora sí, dale. Hasta la quisiera para mí nada más. Y les prometo, era acero inoxidable preciosa. ¿Cómo se la trajiste? Pues, ¿por qué no? Porque ya tenemos una, tenemos muchas y de pronto, pues ya tener colección. No, nada más no se daño. Eso sí. Y aquí, siempre, ya saben, entro a buscar el vaso de Starbucks, de vidrio, que nos andamos buscando, por cierto. Ya nos encontraremos, amado mío. Por favor, quien lo tenga ahorita, cuídelo. No me lo vaya a despostillar por ningún lado. ¡Ay, ay, ay! Para poner agua dentro del cuarto de su niño, de su niña. Bueno, más que nada una niña bien lindo. Hello Kitty. Sí, había muchos de estos, fíjense, como dispensadores de agua. Y miren este. Eran bien pequeñitos, ¿eh? No crean que eran grandes. Para guardar galletitas. Estas tacitas con su tapaderita. Y como pueden ver, ahí en la esquinita tenía para las cucharas, pero las cucharitas no estaban. Y esta taza preciosa, en cuanto la vi, la vi de lejos y dije, tengo que ir a verla. Y voy, y ya le di la vuelta porque se miraba muy diferente que todas las tazas que está ahí. La compré para la mamá de David, para que tome café como una reina. Vean qué preciosa está. Y miren aquí abajo, es, dice, fine porcelain, porcelana fina. Está muy bonita, de verdad, la taza. Y tenía miedo que no fuera a llegar y gracias al eterno ya está en la casa de ella. Está muy bonita, de verdad, me encantó. Y no estaba despostillada por ningún lado. Y dije, vámonos. Hasta Nogales, Sonora, desde Las Vegas. Hasta Nogales, Sonora. Hasta allá va a vivir ahora. Aquí, a ver, vamos a ver el resto de las tazas. No había ninguna más. Y fíjense, yo andaba buscando más porque dije que sí está todo el set, la colección. Pero no, nada más estaba esa. Esta taza se me hizo bien curiosa. Don't speak to me. No me hables. Hold on. Ok, I'm listening. Ya que te tomaste el café. Oye, David, ya no me he puesto enojona cuando no tomo café, ¿verdad? No, pues ya te dejé café listo para los siete días en adelante. Ya vieron los vlogs. Creo que se hace una costumbre tomar café. O no sé si ustedes que tomen. Ah, mira, como se me acostume barrer. Me siento desesperada. Me siento enojada. ¿Qué es la relación? No, el café. ¿Verdad? Me siento enojada porque no he cantado alabanzas esta mañana. Estas tazas no sé por qué se me hacen siempre raritas. Y hace no mucho tengo una regla aquí en casa. Yo no sé ustedes. Si la mano no me entra bien para lavarla, ya no las estoy comprando. Porque luego siempre es como que hay que lavarlas de cierta forma. No sé. Antes como que no me molestaba, pero últimamente ya no. Mejor ahí que se quede. Y esta pieza me la encontré y andaba buscando más. Estaba bien bonita. No sé qué era. Pero sé que no era para tomar. Si alguien sabe qué es esto, me puede decir, por favor. O si nada más es una pieza de decoración. 4.49. Y miren, aquí tenía esto. Este plastiquito. Era como... No era plástico, perdón. Era como un pedacito de azulejo. Por eso les digo, ¿qué es esto? ¿Qué era? Eso, véanlo. Muy linda la pieza. Y esta pieza se las quería enseñar porque miren, ¿ok? Ya. Por favor. Está despostillada. Nadie te la va a comprar si tú la quieres para la reventa. Y ahora sí andan fumando marihuana los que le pusieron el precio a esto. 8.99. Era una pieza muy bonita, pero ya está quebrada. Dame más odita, David. Un portabelas. Y no entendía esto qué es. O sea, era un pescado o estas plumas. ¿O dónde están las piernas? ¿Las piernas son las plumas? No entendí bien este diseño, pero estaba muy bonita. Qué bonito. 5.99. Y ya saben, siempre revisen estas piezas porque igual hay muchas que están hechas en la India, pero hay muchas que es plata, plata. Y si ustedes las quieren para coleccionarlas, pues las coleccionan. Y si no las quieren para coleccionar, igual para la reventa. Si es plata, plata. Entonces, bueno. Se acabó el recorrido Las Vegas. Ha terminado por este año. Ya en los próximos días creo que se va a estar poniendo más caliente. Entonces ya no sería ideal estar dentro de Jovita. Y pues próximamente en los próximos vlogs van a estar viendo, si es que nos acompañan en los vlogs, se van a dar cuenta lo que ha estado pasando con la salud de David. Gracias a todas las personas que nos acompañan y próximamente pues ahí vamos a estar por México porque les habíamos dicho desde un principio, David nunca ha estado opuesto a una operación. Claro que se quiere sanar lo más natural posible, pero si no se puede, no se puede. Entonces no queremos que en algún momento de un viaje vaya a ocurrir algo pues más fuerte y estando lejos de casa. Y pues también igual David lejos de su familia. Creo que él se siente más cómodo estando pues lo más cercano posible a sus padres y a sus hermanas. Y bueno, ya les estaremos platicando en los próximos vlogs. Gracias por habernos acompañado en este viaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Este año, como se dieron cuenta, no nos paseamos tanto por Las Vegas, Vegas, el Strip y todos esos lugares. Pues como anda suelto este bicho, no queríamos juntarnos tanto en áreas donde hubiera tanta gente reunida. Y si el Eterno quiere, pues quién sabe dónde estaremos el próximo año. Pero igual, si el Eterno quiere, nos estamos dando un viaje nuevamente a Las Vegas. Oigan, cada vez que llevo el David a Las Vegas se enferma. El año pasado también, ¿se acuerdan? Ay, mi muela. Ay, ya iba enfermo. ¿Ya ibas enfermo? Sí, ya venía con dolor. Ay, pobrecito. Pobre, mi hija. Ándale, ándale ya. Tomé soda. Y luego, ¿por qué me salen piedras? Tomé, tomé soda. Te dije. Soda sabor coco. Soda sabor coco. Las piedras. Y bueno, ya saben, el David, todo se comió, todo lo grasiento, los tacos, el gordo, todo. Pero no, ¿eh? No fue nada de eso. Fue el café. Fue el café. Entonces, gracias por acompañarnos. Si el Eterno quiere, nos vemos mañana. Y el próximo año en Las Vegas nuevamente. Ok. Churul, mis amigos. Churul. Buenas noches. O las barbas de mi tía Petunia. Churul. O las barbas de mi tía Petunia. Churul. O las barbas de mi tía Petunia. Gracias.